No veo esos cuernos arriba, cuernos tomando el techo, todo el mundo Vicio, 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 viejo Moreira Videojuego, estrega, peras en el bingo, café, copa y todo vicio En la visión reisa del corazón, peluquería y todo vicio Salir a follar pagando con cualquiera que yo sea tu mujer No da pena cubatear el fútbol como fuente de lucidez Sin mi fia no puedo estar como vicio, vicio Sin mi fia no quiero nada, ¿dónde? En tu casa, caína para trabajar porque mi culo me lo sigue Daba que siendo propaganda, religiones y oraciones, suma y sigue Para ir comprando diciendo que eres toda una necesidad Caraca los viejos todos los días, de la seguridad social Sin mi fia no puedo estar, Johanna Vicio, vicio, sin mi fia no quiero nada, ¿dónde? En tu casa Sin vicia no puedo estar Fuerte Vicio, vicio Sin vicia no quiero nada Dime dónde En tu casa Paran de criticar O más bien despoticar La juventud busca su perdición Sin tanto vicio Quinto nace en las calles Es un ato de vandalismo Pero también los protestar O habría males distinto Un marguerba es ilegal También haces hacer Pero nos gusta más Es otro gay rock and roll Es libertad, igualdad Y es una ternura Sin vicia no puedo estar Vicio, vicio Sin vicia no quiero nada ¿Dónde? En tu casa Sin vicia no puedo estar Fuerte Vicio, vicio Sin vicia no quiero nada Dime dónde En tu casa En tu casa En tu casa En tu cama Vicio 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 Gracias por ver el video.